Kevin Pineda le dijo adiós a Caciques del Quindío, este joven que llenó los coliseos con su talento y logró con su capacidad, con la redonda, ilusionar a todo un pueblo. El hijo del campeón mundial del fútbol de salón se fue a España a probar suerte. Lo que ha significado Caciques del Quindío para mí y para mi vida yo creo que ha sido algo muy bonito, ya que soy uno de los jugadores que empezó el proyecto desde el 2012. Hoy en día todavía somos actuales los jugadores del equipo de la institución Caciques del Quindío, el cual me ha dado muchas alegrías, el cual también hemos ganado todos los títulos que hemos podido lograr con la institución. Y es que Kevin Pineda empezó en el mundo del micro desde muy pequeño, en su barrio el 25 de mayo en Armenia, un sector humilde donde incluso fundó una escuela con los niños con el apoyo del club Caciques del Quindío. Les doy las gracias a ellos por permitirme estar en esta institución, en Caciques del Quindío, pero pues yo creo que por ahora doy un paso al costado. Todo empezó en el año 2012, cuando este señor Giovanni Galindo, presidente de Caciques del Quindío, creyó en este muchacho, en su talento. A los 16 años, cuando Kevin era solo un adolescente y jugaba en la selección Quindío, y no tenía además un lugar donde vivir, pues don Giovanni se lo llevó al hotel de Caciques del Quindío, lo educó y le brindó su apoyo. Me sigo sintiendo como jugador y hincha de Caciques del Quindío. Hablamos con el presidente de Caciques. A CNS Noticias Quindío dijo, abro comillas, Kevin Pineda se va del club a los 27 años y siento nostalgia. Ha sido insignia del equipo, tiene un proyecto de vida, ya no está en las calles sufriendo con riesgo y es parte del universo del fútbol, es un referente. Terminó su colegio, se compró una moto, luego un carro, figura en la intercontinental, jugó en la selección Colombia juvenil y de mayores. Tengo que decirle a Kevin adiós, pero siento nostalgia, cierro comillas. Le veo pues mucho respeto a esta camisa, agradecimiento también obviamente a Giovanni Galindo, que es el presidente del equipo. Hace esta institución le veo mucho y yo creo que es todo para mí. Es todo para mí decirlo hoy en esta entrevista, que Caciques del Quindío me lo ha dado todo. ¡Un, dos, tres, Caciques! Fueron muchos los elogios de la prensa, de los hinchas. Hoy Kevin más maduro, con todos los triunfos, se va a suelo europeo, donde espera continuar practicando el fútbol de salón. Deporte que hace parte ya de la pasión de nuestros hinchas, de Caciques del Quindío y de la vida de Kevin Alex Morales, dice NS Noticias.